Vamos a cantar en re mayor una canción que tiene que ver con la fe. Según el Evangelio de San Juan, Jesús antes de partir habla sobre el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu van a pedir al Padre en mi nombre con otra diferente fuerza. Vamos todavía con la fortaleza del Espíritu Santo. Por eso vamos a cantar diciendo Si pedimos con fe a nuestro Padre Si pedimos con fe a nuestro Padre En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Otra vez Si pedimos con fe a nuestro Padre Si pedimos con fe a nuestro Padre En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Lo que pida me lo dará, lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará, no hay imposibles para Él Lo que pida me lo dará, lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará, no hay imposibles para Él En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo De vuelta completo Si pedimos con fe a nuestro Padre Si pedimos con fe a nuestro Padre En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Lo que pida me lo dará, lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará, no hay imposibles para Él Lo que pida me lo dará, lo que pida me lo dará Lo que pida me lo dará, no hay imposibles para Él En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Jesús dijo a todos lo que pidan No pillas, o sea, para mí no, para todos Todos, todos, juntos Lo que pidan Si pedimos, a ver Si pedimos con fe a nuestro Padre Si pedimos con fe a nuestro Padre En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Píralo a este momento Lo que pidan, lo que pidan, se lo dará Lo que pidan, se lo dará A todos les digo Lo que pidan, se lo dará No hay imposibles para Él Esto es palabra de Jesús Lo que pidan, se lo dará Lo que pidan, se lo dará Lo que pidan, se lo dará No hay imposibles para Él Gracias Jesús En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo Así sea, vamos, eh Que vamos a sanarnos Vamos a conseguir trabajo Vamos a conseguir una vida nueva Vamos a llenarnos de paz Y si estás triste Te voy a cantar otra canción En el próximo bloque